El día 14 nos testamos para jugar con este equipo de Tanzania, RT-PCR. El día 17 jugamos con la Académica de Lobito. Hicimos test de Saragatoa rápido, el que se hace en el aeropuerto, el que hacen los equipos de fútbol de Europa. Todos estos test han sido negativos. Bueno, el día 17, a las 20 horas, acabó el jogo de Académica de Lobito y el clube se volvió a testar RT-PCR. Salimos de viaje con todo el equipo negativo. Todo el equipo del 1 de agosto estaba negativo a RT-PCR el día 18, que nos entregaron los test el día 19 en horas de la mañana. Hoy, día 20, nos testaron el día 19. El día 20, sábado 20, nos hacen test RT-PCR, orofaringia. Toman muestras en la amígdala, en la garganta. Y hoy, día 21, a las 13 y 30 horas, nos comunican que tenemos cinco colegas, compañeros del equipo de fútbol, jugadores positivos y un funcionario. Nosotros no entendemos, no entendemos muchas cosas que ocurren con los test de RT-PCR, porque el 1 de agosto lleva una historia de test negativo de casi tres meses. Ellos tienen un régimen muy estricto de protección hasta en su casa. Y nosotros hoy hemos ficado sorprendidos. No nos mostraron los test negativos. Solo informaron que tenemos cinco jugadores, cuatro jugadores y un funcionario positivo. Eso fue lo que aconteció hoy, Jessy. Desarticularon todo el equipo nosotros, empezando por la defensa, y terminaron en la punta. Nosotros solicitamos un contratesto. De todas formas, nosotros avanzamos, hicimos testes serológicos de sangre. Viajamos siempre con él. Hicimos testes serológicos de sangre y nuestros jugadores están no reactivos. IgG, no reactivo, IgM. Quiere decir, que no entendemos como jugadores no reactivos IgG. El test de Saragatóa es el test especial, el test que se usa, el gold standard, todos los nombres que se le quieran decir. Pero cuando se utilizan bien...